Y sin el Espíritu Santo la vida cristiana es imposible, podés tener una religión sin el Espíritu Santo, podés tener una vida moral sin el Espíritu Santo, podés vivir muchísimo, pero no podés tener una vida verdaderamente espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.